Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, bien, súper bien. Mi nombre es Ricardo Richenberger. Ya. Estamos ansiosos aquí por el salto. ¿Nervioso? Sí, un poco nervioso. Encima está un poco frío, así que nada, pero a darlo todo. Eso, ya. Vamos a lo que vinimos entonces. Vamos. ¡Empieza ahora! Ya, Ricardo. Preparate. Apóyate ahí, como te dije. ¿Así? Sí. El cuerpo hacia adelante. Ya, te cuento. Tres, dos, uno, ¡salta! Ya, cuéntame, ¿tu experiencia? Bien, la verdad que es súper emocionante. El primer salto es lo que cuesta más, pero nada, hay que vencer el miedo porque vale la pena. ¿Volvería a saltar entonces? Sí, volvería. Totalmente recomendado. Ya, gracias por venir a Mundo Dinamo. Gracias.